Este fin de semana el Centro Comercial Molplaza y la Secretaría de Desarrollo Económico abrieron sus puertas a emprendimientos del sector LGBTIQ+. Hablamos con uno de ellos, su propuesta. Consiste en estampar las historias de ciencia ficción que hay en la Bogotá región en prendas de vestir. Chapinero Mutantex se abre paso en el mundo textil capitalino con una propuesta traída de otro mundo. Empezamos a preguntarnos de qué pasaría o qué ciencia ficción ocurre en Colombia y empezamos a investigar y surgió la idea de ilustrar estas historias para llevarlas a las prendas, estamparlas en camisetas, jubis y musos. Con las dificultades que la pandemia trajo, esta idea se alzó como salvación para esta pareja de emprendedores. Lina María investiga las historias de casos de avistamiento de ovnis en Cundinamarca y Carlos diseña las prendas. Llevamos año y medio. Ahorita en octubre cumplimos dos años. Nosotros hicimos el lanzamiento con el gran maestro del cine colombiano de terror y ciencia ficción, el maestro Jairo Pinilla y con él empezamos la marca. En la feria de este fin de semana, Carlos encontró una plaza importante para dar a conocer su marca, así como también diversidad de negocios bogotanos. Los pines son metálicos pintados a mano, entonces eso es lo chévere porque son bien definidos. Son productos ecológicos amigables con el medio ambiente y no solo con el exterior sino con el cuerpo también, con nosotros. Emprendimientos que van desde accesorios para mujeres hasta productos orgánicos para las mascotas fue la oferta en el Mall Plaza. Nosotros producimos galletas con ingredientes del campo colombiano, estas galletas producen un desecho orgánico, con este desecho orgánico nosotros producimos este humus de lombriz roja californiana que es un alimento espectacular para las plantas. Ahora el sueño de Carlos y su esposa es seguir expandiéndose por la ciudad contando con dos sitios de atención, uno en Chapinero y otro en el centro. Visítelos y conozcan más sobre casos de avistamiento de alienígenas y extraterrestres en Colombia. Visítelos y conozcan más.